¿Qué es la frontera y la devaluación de la moneda venezolana? ¿Qué es la frontera y la devaluación de la moneda venezolana? La frontera particularmente en la que vi, en la que toqué y en donde tuve que transigir, porque debí cambiar dólares en pesos, ¿verdad? Y luego al entrar en territorio venezolano, que pensé que podía pagar en bolívares, porque estaba en Venezuela, en mi país, tengo bolívares, tuve que pagar en pesos en territorio venezolano y no me aceptaban los bolívares. ¿Por qué sucede esto? Una de las razones que conversaba con un buen amigo, reflexionábamos sobre esto, es esa tradición de la sociedad venezolana. Porque la sociedad colombiana ha actuado como un todo en defensa de su moneda nacional. Porque la moneda no solamente es un instrumento en las relaciones comerciales que hay en todos los países. Cada país con su propia moneda opera para la venta y compra de productos y servicios, para el pago de salario, para todo aquello que sirve para cancelar, para pagar una actividad o un producto o un servicio. El tema no está por allí. El tema es que nosotros, como sociedad, no como gobierno, porque el gobierno es el burócrata del Estado, ¿me explico? El Estado es permanente, el gobierno es pasajero. El Estado continúa desde que nació hasta que muera no sé en cuántos siglos más. Toda la historia de Venezuela se ve en la historia del Estado venezolano. Pero los gobiernos venezolanos cambian para un partido, para otro partido, para un militar, para un civil, en fin. Hemos tenido tanta cantidad de gobiernos, pero hemos tenido un solo Estado. El Estado venezolano delega la administración de sus recursos y de los servicios a prestar, que forman parte de lo que se establece en la Constitución, la responsabilidad del Estado, donde el gobierno es el brazo ejecutor, el brazo administrativo, y se eligen entonces personas para que asuman la responsabilidad administrativa y política de dirigir el país en todos los sentidos, en lo social, político, cultural, religioso, internacional, fronterizo. Resulta que la sociedad se ha apartado y ha dejado que los gobiernos se impongan por encima del Estado y por encima de la sociedad. En Colombia, la sociedad colombiana de liberales, conservadores, de petristas ahora con el presidente Petro, de uribistas con el neofascista Uribe, independientemente de eso, la sociedad en su totalidad paga en pesos, aun cuando esté devaluado frente al dólar. Nosotros no. Nosotros dejamos la responsabilidad de nuestra identidad como sociedad en manos del gobierno, y eso no puede ser. Eso es una profunda debilidad de conciencia de la sociedad venezolana, en todas las escalas. No voy a hacer una estratificación de la sociedad entre los ricos, los medio ricos, los casi ricos, la clase media, la clase baja, medio baja, proletaria, no. Todos los que tenemos deberes y derechos frente a la sociedad no pensamos como sociedad, sino que pensamos a título personal y buscamos salidas individuales, personales. Y entonces creemos que con el dólar estamos protegidos ante la inflación en Venezuela. Pero en Colombia también hay inflación. En Colombia también hay lo que se llama la especulación. Hay las trampas, hay los negocios turbios, pero no hay una sociedad que rechaza la moneda nacional. No, la fortalece. En el caso de Europa, y voy a salirme un momento, en el caso de Europa hubo un país que se resistió por mucho y fue el último país que se adhirió al uso del euro como moneda de todo el continente, que fue Grecia. Grecia, que tiene la moneda llamada dracma, la tenía, era la más antigua en el mundo y representaba para los griegos un símbolo patrio, como para nosotros representa el himno nacional, representa la bandera, el escudo. Para los griegos el dracma tenía más de 100 años de historia. Nosotros estamos en una etapa crítica, difícil, que la hemos tenido no solamente ahora. Quien venga a acusar a este país de que es el gobierno actual, el generador de todos los males, de todos los errores, los desaciertos, de toda la podredumbre que hoy vemos, está enfocando mal, está fuera de foco, como dicen los fotógrafos, está fuera de perol, para no utilizar la primera expresión, porque el tema no es este gobierno, el tema es la estructura que hemos desarrollado como gobierno desde la muerte del libertador de 1830 a la fecha, han sido gobiernos militares, cívico-militares y civiles y todos ellos han creado ricos, han utilizado el aparato del Estado a través del gobierno para enriquecer a quién, a José Antonio Paez, a los Monagas, a Crisóstomo Falcón, a todos los libertadores, los militares que lucharon con Bolívar para la independencia, a la muerte de Bolívar, el primer traidor que fue Paez, expulsó al libertador y luego el resto empezó a hacerse de tierras y tierras compradas a los campesinos que fueron soldados y a los quienes se les pagó con tierras, pero que no pudieron desarrollarlas, ¿qué hicieron estos generales libertadores y traidores? Enriquecerse y robar al soldado campesino y luego los civiles, ¿qué hicieron enriquecerse y aliarse con los gringos para dar golpes de Estado? Como fue el caso de Cipriano Castro con Gómez, cuando Gómez se alió con la embajada norteamericana y le dio el golpe de Estado. Y progresivamente en el año 45, en el año 48 y así sucesivamente, luego viene la dictadura de Pérez Jiménez y luego los gobiernos entre comillas democráticos que son la expresión más atroz de lo que es un vendepatria en comparación, por supuesto, con la actual oposición. No, porque esta oposición no solamente es atroz, sino que es olímpica, porque nadie en el mundo ha tenido un gobierno paralelo que haya robado sin ser gobierno, pero que se vendieron ante los gringos como gobierno y fueron los gringos quienes lo impusieron y se están robando todavía el dinero del Estado. Entonces, esta devaluación ya no está a nivel económico, ya a un nivel de identidad. Nos hemos devaluado como sociedad, nos hemos devaluado como pueblo, perdemos el sentido de respeto hacia nuestro país. Y a mí no me importa el gobierno. Este o aquel o el que vendrá, me importa, este es mi país, me importa el Estado venezolano, el Estado social y de derecho. Defiendo las leyes por encima de todo, defiendo la Constitución, hago valer mis derechos y cumplo con mis deberes. Por eso quería transmitirles esta impresión que tengo aquí sobre la piel de los que acabo de vivir en la frontera con Colombia, cuando pude ver en pocos días los dos países juntos en una frontera y cómo se comercializaba con la moneda nacional. Del lado colombiano, fuerte, todavía peleando ellos contra la inflación que tienen en este momento, también por la presencia de los norteamericanos que empiezan a presionar al gobierno del presidente Petro. Y en el lado venezolano, por el gobierno nacional que es incapaz de ejercer lo que dice la Constitución en su artículo 15, que le da características especiales a la frontera venezolana, que está considerada área bajo régimen especial y que debe haber una política integral de desarrollo. Eso no sucede en Venezuela. Eso no tiene nada que ver con las sanciones norteamericanas, las 900 y tanto. Tiene que ver con el concepto de Estado de un gobierno que no interpreta con justicia lo que dice la Constitución. Vamos con los compromisos y al regresar continuamos.